Entonces, yo espero que las negociaciones de hoy, como siempre lo hemos hecho, den un buen fruto. Yo les reitero a ustedes que le tenemos confianza a CEADE porque nunca ha mentido, menos ahorita. Y el día de hoy que va a estar en sus reuniones, que se sepa que cuenta con el respaldo y la confianza de México para plantear lo que estoy diciendo, porque está actuando para defender los intereses de nuestro país. Eso es el objetivo. ¡Gracias!